Juan Zorno Madalén, Ciudad de México, 28 de octubre de 1916, 13 de marzo de 1985. Realizó sus estudios superiores en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1937 estableció su despacho colaborando con otras firmas reconocidas de arquitectos como fueron Luis Barragán, José Villagrán García, Agustín H. Álvarez, Ricardo Regoleta y Francisco Serrano. En un principio mantuvo influencias del estilo de la Bauhaus y de Le Corbusier. Sus obras se mantuvieron centradas principalmente en hoteles, edificios, residenciales y de oficinas, así como centros comerciales. Algunas de sus obras principales fueron En 1946, Torre Contigo Nombrada en un principio Torre Anáhuac, Ciudad de México Ubicada en Paseo de la Reforma, número 51 En la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Su altura total es de 125 metros Tiene 24 pisos Sus plantas de 520 metros aproximadamente La cimentación consta de 250 pilotes de concreto a 45 metros de profundidad El esqueleto y las vigas fueron armadas de acero y concreto reforzado Además de un muro central de cimentación que llega a los 15.6 metros de profundidad Su fachada fue remodelada en 2001 1958 Hotel El Presidente, Acapulco Guerrero Ubicado en la costa Miguel Alemán En la zona dorada de Acapulco Guerrero Llamó mucho la atención el esquema que utilizó el arquitecto Juan Sordo Madaleno Ya que dispuso el eje mayor de la composición en línea perpendicular al mar De esta forma, por medio de un pasillo central Logró que las habitaciones de ambos lados tuvieran una vista magnífica 1961 Hotel María Isabel En colaboración con José Villagran García, Ciudad de México Ubicado en Paseo de la Reforma 325 En la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Su diseño es modernista Y su construcción finalizó en el año de 1962 Semplaron materiales como vidrio, acero, concreto y mármol Tiene una altura de 77 metros Con 19 pisos En los cuales alberga 755 habitaciones 1964 Palacio de Justicia Con la colaboración del arquitecto José Adolfo Winchars, Ciudad de México Se ubica en la colonia Doctores, Ciudad de México Se proyectó integrando la ventanería en un solo elemento Manteniendo los cristales complementarios fijos Frente a los elementos de concreto Se colocó cristal color bronce opaco Para una mejor difusión de la luz en su interior 1969 Plaza Universidad Ciudad de México Ubicada en Avenida Universidad Número 1000 Colonia del Valle, Ciudad de México Fue el primer centro comercial de su tipo Teniendo una apertura en noviembre de 1969 La idea surge en Ciudad de México A través de una asociación de Sears Book de México Y el arquitecto Juan Sordo Madalena Del año 2000 al 2003 Recibe una remodelación 1971 Plaza Satélite Ubicada en el Boulevard Manuel Ávila Camacho Naucalpan, Estado de México Es el segundo centro comercial más antiguo de México La construcción duró aproximadamente tres años Y en octubre de 1971 Se inauguró este centro comercial El cual contaba con cuatro firmas comerciales Sears Liverpool Samborce Y París Londres De 1993 a 1998 Se hizo una ampliación del centro comercial Hacia abajo Para no perder su esencia Y el despacho de Sordo Madaleno Fue quien lo diseñó Actualmente cuenta con una superficie de 60.000 metros cuadrados Y 287.000 metros de construcción 1977 Hotel Presidente Intercontinental Ubicado en Campos Delicioso Número 218 En la colonia Polanco Ciudad de México Su construcción comenzó en 1969 Y finalizó en 1977 Los materiales que se utilizaron en su construcción Fue Concreto reforzado en la mayor parte de sus estructuras y vidrio Su altura es de 130 metros Y tiene 44 pisos El área total del edificio Es de 51.000 metros cuadrados Cuenta con 60 habitaciones Equipado con 40 amortiguadores sísmicos A lo largo de toda su estructura Además de 60 pilotes de concreto A una profundidad de 35 metros Desde sus inicios Sordo Madaleno Se constituyó como una empresa Que presta sus servicios En la planeación urbana Diseño arquitectónico Y diseño de interiores Desde su primera etapa Esta empresa fue dirigida Por su fundador El arquitecto Juan Sordo Madaleno Actualmente El despacho Cambió su nombre A Sordo Madaleno Y asociados Bajo el mando Del arquitecto Javier Sordo Madaleno Javier Sordo Madaleno Deja Tez ¡Gracias!